Hola chicas, bienvenidos a este canal. Este día mis amores les tengo preparados ideas bonitas de cómo peinarte, peinados bonitos, fáciles, de moda, peinados que te pueden ser de mucha utilidad, sea que trabajes, estudies o simplemente quieres practicar. Así que vamos a comenzar con esta excelente idea con cabello suelto. Para este como puedes ver, únicamente hacemos dos colitas, las cuales decoramos con ese efecto burbuja que le da un acabado muy bonito y muy profesional. Ahora, si esto te pareció un poquito difícil, vamos a esta opción que está mucho más fácil. Para este vamos a sacar una sección en el centro, como puedes ver la chica le dio vuelta hacia adentro y lo mismo vamos a hacer esto mismo a los costados. Esto es como para no dejar el peinado así tal cual, como para darle un estilo más bonito, más cute. Vamos con otra idea, trencitas holandesas, trencitas muy difíciles chicas. Pero créanme, una vez agarren el método, esto es demasiado fácil. Esta trenza, a diferencia de otras, ella divide en cuatro partes y es que eso es lo que yo le veo difícil que vamos a comenzar de un lado, pero no vamos a terminar de ese mismo lado. Sino que la idea aquí es terminarla en X, o sea que llegamos a la mitad del trenzado y pasamos a la siguiente sección, pero del otro lado. Y así hermosos lo vamos a hacer y por eso te digo que es difícil. Pero si tú te concentras, si ya manejas principalmente del método original, esto no te va a costar. Vamos con este otro y este la verdad que me encanta porque lo puedes hacer si tienes tu cabello mediano. Vamos a sacar una sección como algo más o menos así. Vamos a amarrar la coleta por acá y ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a aflojar un poquito y le damos vuelta hacia adentro. Vamos a hacer a un lado esto y vamos con una siguiente sección, esta sección un poquito más pequeña. Ahora bien, continuamos con esta sección, pasamos esto por acá y tenemos este lindo acabado. Esto es para que el peinado quede como más levantado, más elegante y más elaborado. Ahora viene el peinado más fácil, uno de los que no te pueden faltar en tu lista de peinado. Para este vamos a hacer dos trencitas aquí en la parte del frente y esto queda así tal cual con cabello suelto. Estos peinados son una excelente opción, si es que a ti te gusta compartir foto en diferentes redes sociales, créeme que este peinado está súper lindo. La verdad es que te van a quedar súper preciosos, es más, vamos a ver más ideas de este tipo. Vamos con la siguiente idea, para esto vamos a hacer como una media cola, dejando acá en el frente dos secciones, las cuales vamos a peinar muy bien. Estas las puedes amarrar en la parte de atrás o simplemente las sostienes con unos ganchitos y listo. Como puedes ver son opciones muy bonitas que te pueden sacarte grandes apuros. Vamos a concluir este corto video con este peinado con trenza, trencita holandesa de lado a lado. Pero este lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer con cabello suelto. Y esta idea recuerda que si eres cabello corto, mediano y largo, este te va a quedar precioso. Entonces mis amores, yo las dejo hasta acá con el resto de este peinado. Espero que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero mañana con un nuevo video.